La Orquesta Tropivalle es una agrupación que nació el 19 de septiembre de 1980 en un restaurante en la ciudad de Buga. La agrupación ha permanecido a través del tiempo y esa semana celebró 43 años de vida musical. La Orquesta Tropivalle es una agrupación musical creada por Hernando Molina y Luz Estela Orrego en el año 1980. Tuvo sus inicios en Guadalajara de Buga y este 19 de septiembre celebró sus 43 años de vida musical. Los inicios de la Orquesta Tropivalle aquí en Buga están radicados en el restaurante El Llanito. Tuvimos la oportunidad de aceptar un contrato que nos ofrecieron por los viernes y los sábados durante cinco años. Eso fue el mejor peldaño que nosotros tuvimos. Yo aprovecho la oportunidad para decirle gracias a estas personas que eran los propietarios en ese entonces, Álvaro Cuellar, estamos con Hernán Llepes y el señor Oscar Tascón. Estos dos últimos ya fallecieron. Pero de nosotros el eterno agradecimiento para ellos. Arrancamos allí y eso fue un peldaño grandísimo porque nos manteníamos vigente. El flujo de turistas que venían al restaurante pues fueron los que nos dieron ese aval porque ya en todas sus fiestas querían tenernos matrimonios, primeras comuniones, grados. Entonces cualquier evento que tuvieran y no solamente en Cali sino aquí en Buga, en Tuluá, en todos los municipios, en Palmira, se dio a conocer la orquesta hasta llegar al eje cafetero. Gracias a la gran acogida que tuvo por el público Tropivalle tuvo que trasladarse a la capital vallecaucana y es ahí donde empezó a crecer su reconocimiento en el Valle del Cauca y otras regiones. El flujo de trabajo nos obliga a viajar a Cali. Iniciamos ocho personas, entre ellos ya tengo bastantes fallecidos, con mucho dolor tengo que decirlo. Les digo Carmona, Chucho Conde, está el señor Mendoza, bueno muchas personas que han fallecido ahí. Pero el eterno agradecimiento para ellos porque fue un grupo muy compacto, muy buenos músicos pero mejores seres humanos. La orquesta ha tenido muchos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, siendo identificada por su versatilidad a la hora de interpretar diferentes géneros musicales. En los años 80 fue galardonada en las ferias de los municipios de Tuluá, Buga y Palmira como orquesta revelación. Nosotros nos hemos caracterizado por tener un género tropical, pero cuando nos trasladamos a Cali pues ya el público obliga, ¿no? Y es lo que el público quiera, que nosotros nos debemos al público. Empezó a hacer crossover, entonces ya se tocaba salsa, merengue, tropical, bolero, tango, ranchera, todo lo que fuera. Entonces eso es lo que ha mantenido a la orquesta, por eso se llama Orquesta Tropivalle, una orquesta para todos. En actualidad es liderada por su propietaria, directora y vocalista, Luz Estela Orrego Galeano, quien manifiesta con alegría el orgullo de que la orquesta se haya sostenido a través del tiempo. Este 29 de septiembre en el Club El Habanero celebrará sus 43 años de existencia. Bueno y fuera de esta celebración del 29 de septiembre, la orquesta Tropivalle les tiene una sorpresa. Con el fallecimiento de una de las cantantes de la orquesta que ya ingresa, mi hija María Fernanda Molina, ingresó a la orquesta muy pequeña de 13 años, pero se mantuvo y es la que tiene la orquesta en ese momentico donde la tenemos. Vamos a hacerle un lanzamiento a una canción compuesta por el maestro José Aguirre, el director del Grupo Nietzsche. El lanzamiento va a ser en noviembre, es una canción muy hermosa, a los cuales los invito a que la escuchen, yo se la voy a compartir y a que celebremos la vida con este tema porque es muy bonito. La orquesta Tropivalle sigue más vigente que nunca y espera seguir compartiendo alegría y sabor en los diferentes escenarios y continuar posicionándose como una de las orquestas más importantes de la región.